Hay algo que ya no puedo contener, me tiran suelos y no les puedo contestar. 53 de la mañana, 21 grados de temperatura, quietita se quedó. 54, 54, perfecto. Bueno, qué maravilla, lo decíamos en arranque del programa. Diego Ruete, una vez más con nosotros. Muchas gracias. Y su compañía. No estoy solo. No, no, no estoy solo. No, no, no estoy solo. Hoy tenés un invitado especial que le vas a hacer una nota. León. Hola, León. Ay, 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 lo amo. Sí, estoy ocupado. ¿Cómo estás, León? Bien. Muy bien. No, mi amor. A ver, ¿estás copado de venir acá? A ver, Chelo, si podemos hacerle el primer plano para León porque se está mirando. Ahí estás, ¿ves? Acá. ¿Estás contento que venís acá de la tienda? Pará, pará, León, mirá. Pará. Ahí está cámara de acá. No lo podemos correr. Allá, la que tiene la luz prenavidad. La que tiene la luz roja. Claro, ahí. Mandale un beso a mamá y a las hermanas. ¿Beso? ¿Un beso grande? Sí, sí, te pidieron. Te pidieron que la salude. ¿Quién te pidió que la salude? ¿Un beso? No. Ay, mi amor de mi vida, va upa, me muero, lo amo. Le mandamos un saludo a las hermanas y a la madre de León que nos están mirando. Es una belleza ese bombonazo, ¿no? Qué grande está. Aparte arrancó, llegó y arrancó. No, no, decidido el nombre. Pero, digo, es acá. Dijo es acá, sí. Es acá, es acá. Vino a chequear el panorama. Y después que lo miré cerca y le vi los ojos y las pecas, es muy parecido a sus hermanas, ¿eh? Tiene como bien... Ay, amor, me muero. Que sus hermanas a esta edad eran bastante televisivas también. Sí, claro. Después se les pasó. Después se les pasó. Claro. Y así que lo estamos aprovechando. Claro, el último ahí. Está agarradito. No vergüenza de edades tempranas. Bueno, y todo otro año más de Educocina. Nuevo año, me imagino que con nuevos desafíos, creciendo. Un nuevo año que empieza con un final importantísimo. Este reconocimiento. De reconocimiento, de ANEP, para dar el interés educativo a la Educocina, que desde hace tanto tiempo venimos llevando adelante. Algo que nos impulsa y que nos avala para seguir recorriendo el país. También el reconocimiento del MEC para el proyecto La Ruta de la Educocina, que es algo que tenemos planteado para este año, que es recorrer el interior del país. Y la aprobación del MEC para los fondos de incentivo cultural. Eso que nos va a permitir recibir inversiones de empresas. Uno tiene que crecer, pero tiene que tener apoyo también. Exacto. A la gente que está viendo y de repente no sabe. Contale qué es Educocina. Educocina es un concepto que generamos a partir de la educación y la cocina. Desde hace 17 años que nuestra Petit Gourmet trabaja en reconectar a los niños con la tierra y con los alimentos que llamamos de verdad, los que no tienen etiquetas, los que salen de la tierra. Tratando de fomentar, de incentivar, de estimular el consumo de vegetales como una forma de educación y como una forma de mejorar la salud también. Calidad de vida diaria. Tenemos un tema de esta desconexión con los alimentos de verdad. La desconexión ha generado globalmente un porcentaje de obesidad y sobrepeso. Esta es una de las causas. En la infancia, aparte. En la edad escolar. Un 40% de obesidad y sobrepeso en la edad escolar. Mucho. Esta desconexión es una de las causas y creemos, desde hace tantos años, creemos que la cocina y la huerta son herramientas que pueden transformar la educación hacia algo más saludable. Y los niños del presente van a ser los adultos del futuro. Tal vez puedan haber menos enfermedades, ¿no? Es lo que tratamos de incorporar en ellos, ¿no? Que niños que saben, es importantísimo que los niños sepan programar y que sepan idiomas y que sepan una cantidad de cuestiones tecnológicas, pero también es importante que sepan de dónde sale la comida y producirla ellos mismos con sus manos, creemos que es fundamental. Hace 17 años, ¿te imaginaste lo que iba a lograr todo tu proyecto? Porque me imagino que después entraste en todos los medios de comunicación, te hiciste súper conocido. Es un proyecto que mucha gente, bueno, puede ir por ese lado, pero nunca tan contundente como vos. O sea, ¿lo empezaste con este objetivo de trascender tanto o se te fue dando? Bueno, la idea estaba clarísima. Había un problema y esta es una solución. Y algo que tanto yo como el equipo, con Inés, mi esposa, y con todos los chicos y chicas que trabajan con nosotros en esto, es la perseverancia, ¿no? Perseverar en una idea. Ideal. Y sí, queríamos que la ANEP lo notara y que esto sea tenido en cuenta en cada escuela. Mira, el año pasado cerramos también recorriendo escuelas rurales en Salto, en Artigas, en Paisandú. Y es una actividad que para ellos manipular elementos, manipular la tierra, el agua, el fuego, transformar cosas, los hace sentirse participantes, los empodera. Sí, sí, un sentido de pertenencia, ¿no? Diego, ¿y crees que la pandemia ayudó también, impulsó un poco más? La pandemia ayudó a que la gente se cocine y que tenga en cuenta... Dice volver a estar, digo, en familia, en la cocina, ¿no? No se obligó, no se obligó. Bueno, no se obligó, pero sí sirvió. Y sirvió. Yo considero que hay muchas familias que comenzaron a practicar esto de sentarse a la mesa a conversar, de reunirse en torno al fuego de la cocina para obligatoriamente, ¿no? Sí, y prestar un poquito más atención a lo que estaban haciendo. Y que en un principio fue obligatorio por la pandemia y que ojalá muchos lo hayan por inercia seguido teniendo en cuenta en momentos donde se podía salir a la calle y se podían hacer otras actividades. Pero de cualquier manera, como que las familias, es verdad, esa pregunta que hizo Lu pasó con muchas cosas para bien, ¿no? Es increíble verlo con retrospectiva, pero en realidad familias que estuvieron más horas juntas, padres más presentes, que siempre es el que más se iba. Y el tema de que al principio la realidad es que uno elegía un día para hacer compras, no iba todo el tiempo al supermercado, las ferias eran lo mejor porque eran al aire libre, y quieras o no, hubo un cambio. Nos obligaba a planificar, a planificar, que es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta, planificar las compras cuando vamos. No existe la educación alimentaria, y esto es parte de... Claro. Nosotros no sabemos de dónde salen los alimentos. La fruta y la verdura de estación, o sea, todo ese concepto. Eso es fundamental para no tirar comida también, que es otro de los hechos importantísimos que están pasando. Porque, ¿la comida se tira, León? No. Ay, ay. No. Hoy vino mudo, hoy lo vamos a aprender a ver si... No, porque está mirándose, está mirándose sobre todo. Está mirándose así, está de camino. ¿Cuál es la comida favorita de León? León, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es? Decirlo, León, decirlo. Dale, decirlo, decirlo. Ay, no sé, no puedo creer. Quiero saber. Hoy no lo... Ya sé, las milanesas. Milanesa. Ay, no. Ravioles. No. Pascualina. Papas fritas. No, tampoco. No, tortillas de papas. No. Buñuelos. No. Ay, a no. Dejo, frío, frío. A ver. Me equivocamos. Frío. Sí, de cine. Danos una pista, una pista. A ver. Es como una serpiente. Es como un... Espaguetis. Con albóndiga. ¡Ah! ¡Qué rico! Espaguetis con albóndiga. Por Dios. La albóndiga de carne. 50 a 50. Está bien, y con vegetales también. Mezclados. Son trucos que usamos que... Incorporar una cantidad de vegetales a una proteína animal, la disimula. No es que se los ocultemos, porque ellos... Por supuesto, sí, sí. Muchas veces, ahora en vacaciones, hacemos la colonia de vacaciones, y los niños pasan cuatro horas y media, entre otras actividades, preparando su propio almuerzo. Yo le hablo a esto y tengo esto acá. Preparando su propio almuerzo y ven lo que están cocinando y ven que están manipulando verduras que después están adentro de una albóndiga y pasan desaparecidas y dicen ¡Ah! Mirá, comí. Mucho más rica. El otro día con León hicimos... Él no es muy adepto a la remolacha, pero el otro día hicimos un jugo draculeano, que es un licuado de fruta. Era banana, remolacha y... ¿qué más tenía, León? No me acuerdo. Y melón. Y melón. Y quedó un jugo sangriento. Claro, draculeano, me encantó. Bueno, ahí el tema de los superhéroes, Hulk y demás, todo, y que había algo verde. Sí, el pan de Hulk, las empanachas. Hay una... A ver, la educocina tiene una terminología lúdica que también la hace atractiva. Y es lo que le proponemos a los padres también. No solo invítenlos a cocinar, sino metanle onda. Y aparte los psicomotriz, porque vos sabés que mis chiquitas también lo contaba, que fueron alumnas de Diego, no solo en el centro educativo, sino también en Petit Durbet, que a veces uno como que... Tiene miedo. No, mejor que no corte y sin embargo el temprano uso... Con un cuchillo de guado. Con un cuchillo, como para esa edad. Es impresionante, el cortar en Juliana es un hábito también. Y puede tener la edad de león y ya aprender a cortar. Y más chicos, y más chicos. Han venido niños que han dicho, a mí no me dejan usar cuchillo. Bueno, pero ahora estás acá y vas a cortar con cuchillos. Niños de tres años que están manipulando un cuchillo y que están aprendiendo a usarlo. Y yo siempre digo lo mismo, es mucho más peligroso un niño que no sabe usar un cuchillo que uno que sabe usarlo. Sí, claro, exacto. Por supuesto. A la hora de educar... ¿Cómo? ¿Te dijiste? Yo sé usar cuchillo. Muy bien. Muy bien. Y aparte dijo cuchillo, no cuchillo. Sí, y es mucho más peligroso haber el rayador que el cuchillo en la cocina, ¿no? Sí, sí. Hay más heridos por rayador que por cuchillo. Qué tremendo. Te decía, a la hora de educar, ¿qué es más fácil, educar a un niño o un adulto con respecto, justamente, y valga la redundancia, a la buena educación en la cocina? Y bueno, nosotros apuntamos a los niños como agentes de cambio para que luego se transformen en estos adultos que se van a hacer cargo, ¿no? Y que son mucho más abiertos a lo que proponemos. Los adultos están, por suerte, queriendo, y se nota un cambio en esto de darle sentido a la cocina y encontrar en ella un tiempo de calidad y no un trámite a cumplir. También los niños después son factores de cambio en sus casas. Exacto. El niño llega a su casa con la receta de la tortilla voladora y dice, mamá, papá, vamos a hacer esta tortilla voladora. Y muchos lo ponen en práctica y otros, ¿no? Otros dicen, vos, hice tortilla voladora y no la comió. Pero le pusiste onda y hiciste que volar a esa tortilla realmente. No solo eso, hiciste que participar y... Como un juego, ¿no? Como un juego, como un juego. Saber que también va unido la... No, el anda, 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 que estoy... No, como... Ahora no, que estoy cocinando. Yo, yo, hay algo que hago y es comparar este... Ese anda, anda al uso de una tableta, al uso de dispositivos electrónicos. Y siempre comparo el daño que le estamos causando neurológicamente a los niños por el uso de tecnología con el daño físico que le damos, como cuando le damos ultraprocesados para ese anda, anda. Me deshago de... Abro un paquete y me olvido. Abro un paquete y me olvido y que me molestes por un rato, te doy la tablet y no me vas a molestar. Bueno, es comparable en el niño el daño... Tengo una... Tengo una molestia en la espalda. Sí, una moncita. Tengo una molestia en la espalda. Anoche se ve que no dormí bien. Alguien se fue a mi cama y ahora sí. Ah, bueno, es lo que tiene. Siempre comparo el daño a ese neurológico en niños tan pequeños por el uso de una pantalla con el daño físico por el alto consumo de ultraprocesados. Yo no... A ver, lo que mata es la dosis, no el veneno. El ultraprocesado puede ser un recurso, pero que no sea la regla, que sea la excepción. No al revés. O sea, no demonizar, porque todos lo usamos. El tema es el equilibrio. Exacto. No podemos abusar de ello. No podemos abusar de ello porque sí, quiere decir algo. Bueno. Bueno, se arrepintió. Hoy está de poca parada. Leo, ¿cómo está el trabajo en las escuelas del interior del país? Bueno, la ruta de la educocina, esto que tenemos planteado para este año, estoy muy descentralizante. El año pasado me fui mucho, ¿no? Fuimos mucho para el interior. El interior es muy rico. Ay, me está pateando el micrófono. León, bajate y andá a hablar con los cámaras, que están aburridos. Ahí está, igual te hace caso. Les decía que el interior alimenta, el campo alimenta a la ciudad. Estamos tratando de visibilizarlos y de llevar a las escuelas del interior estas instancias, estas acciones que son de educocina para todos. Porque sabemos que son escuelas que no reciben muchas visitas, que no salen mucho a pasear y que valoran mucho esto que estamos haciendo. Y tienen los productos ahí además, para el alcance de la mano. A veces. Uno cree que en el campo y que en las escuelas todos tienen una huerta y que... Y no. Y no, el consumo de ultraprocesados en algunos lugares es tan grave como en la ciudad. Entonces, ir a las escuelas y durante este año pretendemos con la ruta de la educocina no solo visibilizar escuelas rurales que están en contextos geográficos alucinantes de nuestro país, sino mostrarle a la ciudad esto que sucede y estas realidades de muchísimos niños que caminan, cabalgan, van en nombres durante... Mirá, el otro día en Artigas, en diciembre, que estuvimos en Artigas, León no fue, así que no sé qué va a pasar. Está. Él lo quiere intentar pero no sale. Mirá, estos niños que tenían que ir tres horas en Omnibus hasta cruzar un arroyo que si estaba... Crecido no podía pasar. No, no. Tenían que volverse a su casa tres horas más y no podían ir a la escuela. Entonces, el interior nos recibe siempre tan bien que vamos a destinar mucho de nuestro tiempo a visitarlo. Y ahora, en dos semanas, nos vamos a Paisandú porque es la cata de tomates, la cata de tomates raros. Es la segunda vez que se hace, se hizo en enero pasado y este enero la Intendencia, la del Buró de Paisandú, la Agencia de Desarrollo de Paisandú, la Red de Agroecología organizan la segunda cata de tomates raros. Los tomates, saben, hay una diversidad de tomates que no se pueden imaginar. Sí, León quiere decir algo. ¿Te gusta el tomate? Sí. ¿Cómo comes el tomate vos? Cortado. Muy bien. Cortado. Pero antes de cortarlo, ¿qué hay que hacerle al tomate? Lavarlo. Muy bien. Y antes de ponerse a cocinar, ¿qué hay que hacer? Lavarse las manos. Muy bien, León. Hago una pausa en la cata de tomates. Cada vez que llegamos a una escuela, yo le planteo al grupo de niños que están ahí qué es lo más peligroso cuando vamos a cocinar. Y levantando la mano, empiezan a enumerar un cuchillo, el fuego, el horno, el aceite, el agua hirviendo. Y yo les digo, no, sí, es peligroso, pero todavía no dijeron lo que... Y así, haciéndolos llegar a su propia elaboración de la idea de que lo más peligroso es no lavarse las manos. Y eso, solo por hacer eso, muchos de ellos ya lo incorporan. Bien, acá tenemos un caso de que si vamos a ir a cocinar, lo primero que hace es... Lavarse las manos. Lavarse las manos. Perfecto, sí, eso lo incorporó. Vuelvo a la cata de tomates. Vamos a hacer... Hay una cantidad de iniciativas de cocina en vivo, es en la rural de Paysandú, el 28 y 29 de diciembre. Y nosotros vamos a estar haciendo un taller de cocina... Sí, señor. ¿Vos vas a ir a la cata de tomates? Sí. Me parece que no. Me parece que sí queda. Me parece que te quedás. Vamos a hacer un taller de cocina para niños, vamos a hacer cuatro recetas con tomate. Y vamos a hacer una... ¿Vas a ir? Sí. Bueno, sentate ahí. Que cuando tengas algo importante para decir, levantás la mano. Ah, tipo escuela. Sí. Perfecto. ¿Ya tenés? Diego, ¿no pensaste? ¿Dijiste diciembre? Diciembre. No, diciembre... Diciembre. 18, 29 de enero. Yo estoy en el 21 todavía. Me pareció lejos, por eso quería que recalcaras la fecha. Qué precavido que soy, ¿no? Entre dos semanas. Sí, en dos semanas. El 28 y 29 de enero, perdón. Ahora no más. Ahora no más. Y va a haber una cata para adultos de una diversidad de tomates impresionante. Y va a haber una cata para niños. ¿León quiere decir algo? Bueno. No, y se va a ir y no va a decir nada, ¿eh? No, no, y cuando lo suba al auto... Ahí va a empezar, ahí va a poner play y no va a parar. No va a parar. Recordamos las redes de EduCocina. EduCocina para todos está en Twitter, está en Instagram. Y Petit Bourmet está también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos pueden seguir. Y aprovecho acá y les agradezco la oportunidad de difundir esta tarea que hacemos de querer que la huerta y la cocina sean iniciativas en cada institución educativa y en cada casa. Y los invitamos a quienes quieran ser parte, y estoy hablándole a las empresas, a que apoyen la ruta de la EduCocina a través de los fondos de incentivo cultural que van a descontar un montón de impuestos. Espectacular. Espectacular. Grande, Diego. Felicitaciones y más éxitos. Gracias. Para León y las chicas. León, quiero que le mandes un mensaje a tu mejor amigo. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Hugo. ¿Y Hugo? ¿De qué país es Hugo? España. Ah, más bueno. Y Hugo es tan amigo tuyo que lo considerás, ¿qué? Hermano. ¿El hermano de sangre? No. Hermano de la vida. ¿Cómo le llamás vos? Hermano de corazón. Ay, qué tierno. Qué buenísimo. Hugo es su mejor amigo del jardín. Qué divino. Que vino de España y, bueno, comparten muchas cosas juntos. Qué lindo. Bueno, gracias, Diego. Gracias, Diego. Te están saludando. Chau, León. Mirá. Chau, chau. Me encantó verte. Tenemos que ir al móvil ahora con Cami y decir, Cami, vamos con vos. Cami. Dale, Cami. Dale, Cami, decíte. Bueno, nos vamos, yo lo mando. Pues sí, dale, Cami. Cami, ¿dónde estás? Cami, ¿dónde está Camila? Cami, te vemos, te escuchamos. Qué tierno, León. Me encantó. Me encantó que León estuviera con ustedes hoy. Muy tierno. La próxima me lo traigo al móvil. Bueno, en este momento estamos en el hall del Auditorio Nacional del Sodre. Queremos conocer la nueva...